Bueno, ahí tenemos la 194 Supuestamente no puede levantar gente Ahí estamos, estamos bien en Capital, ¿sí? Atención Jota, atención Dani ¿Y qué pasa con la 194? Miren cómo no levanta, ¿eh? Estamos en Capital ¿Y se puede o no se puede? ¿Levanta o no levanta? ¿Levanta o no levanta? ¿Se ve o no se ve? Estamos bien en Capital, ¿eh? Bueno, cabildo Bueno